Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es para nosotros un gran honor contar en este debate con la presencia de Gloria Gaitán Jaramillo, filósofa, economista, ingeniera cultural, fue asesora del gobierno de Salvador Allende, fue embajadora también de la República de Colombia, también fue parlamentaria, también candidata presidencial y como hija de Jorge Eliezer Gaitán, ha dedicado gran parte de su vida, casi toda su vida, a la reivindicación de la memoria de su padre y a través de la reivindicación de la memoria de su padre, de las luchas del pueblo colombiano por la transformación política e institucional que requiere nuestro país. Estamos esperando a Piedad Córdoba Ruiz, me comuniqué hace unos momentos con ella, me ha dicho que ha salido de su apartamento y que está en camino para participar de este debate, esperamos que pueda llegar porque igual nos anticipó que tenía un vuelo a la una de la tarde y ojalá que el tráfico le permita cumplir aquí con su compromiso. Bien, el colectivo de abogados José Alvaro Restrepo ha querido sumarse a la reivindicación de la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, porque contrario a lo que en su momento dijo el señor Luis Carlos Restrepo, el alto comisionado para la paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que los problemas de nuestra violencia y los problemas de nuestra miseria y los problemas de nuestra democracia se debían al cadáver insepulto de Jorge Eliezer Gaitán, nosotros pensamos todo lo contrario, que desafortunadamente porque no se ha reivindicado suficientemente la memoria de Gaitán, la obra de Gaitán y el sacrificio de Gaitán por la transformación del país, más de 60 años después, seguimos padeciendo la violencia que él anticipó, él anticipó más de siglo de violencia en Colombia si se le llegaba a asesinar. Así que hay mucho que reivindicar del pensamiento de Gaitán, cómo una organización de derechos humanos como la nuestra, como el colectivo de abogados José Alvaro Restrepo puede reivindicar a Jorge Eliezer Gaitán. En primer lugar, a través del propio José Alvaro Restrepo, quien fuera uno de los amigos y mejores discípulos de Jorge Eliezer Gaitán, un abogado del Partido Liberal, antioqueño, que vino siguiendo los pasos de Gaitán a la ciudad de Bogotá y que después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, decidió vincularse a las luchas de resistencia contra las élites que habían producido, no solamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria va a profundizar más en su intervención sobre lo que fue en realidad el genocidio del movimiento gaitanista, antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y Gloria nos va a explicar cómo se perpetró ese genocidio contra el movimiento gaitanista y cuál es el impacto de ese genocidio sobre la desestructuración de Colombia, sobre la violencia que seguimos padeciendo, sobre la ausencia de justicia, sobre la ausencia de memoria y sobre la consolidación de la impunidad. José Alvaro Restrepo llegó a las guerrillas liberales del Llano y José Alvaro Restrepo, herencia también del pensamiento gaitanista, decidió que esa lucha de rebeldía contra una oligarquía asesina no se podía desarrollar de cualquier manera y que no era simplemente con hombres armados, haciendo la guerra y enfrentándose al ejército de esa oligarquía cómo se podría conducir un proceso revolucionario de transformación del país. José Alvaro Restrepo se dio a la tarea de discutir con los comandantes guerrilleros del Llano una serie de leyes que son pioneras en la historia de Colombia, pero yo diría en la historia latinoamericana para no ir más lejos, de ser pionera en la necesidad de que cualquiera que se pretenda ser un revolucionario tiene que actuar como un revolucionario y que por lo tanto haya que respetar a la población y había que respetar a las mujeres y había que respetar a las personas humildes y que había que convocar a las personas humildes de la mejor manera concientizándolas a sumarse a esa causa popular. Y las leyes del Llano que elabora José Alvaro Restrepo es justamente la necesidad de que en medio de la violencia fuese posible respetar un mínimo de pautas humanitarias incluso las del enemigo vencido en guerra, en el combate para ser tratado con la dignidad que merecía esa persona. José Alvaro Restrepo desafortunadamente para la historia de Colombia y del mundo también fue asesinado y en este caso porque se opuso a la desmovilización guerrillera liberal porque él entendía que esa desmovilización era una trampa del régimen que conduciría después a la eliminación sistemática de aquellos que se habían levantado en armas como efectivamente sucediera con el principal jefe guerrillero Guadalupe Salcedo asesinado igualmente en las calles de Bogotá. pero Gaitán tiene mucho que decirnos en materia de lucha contra la impunidad más adelante tendremos la oportunidad de leernos algunos de leer algunos de los apartes de lo que fue su gran intervención su magistral intervención en el mes de septiembre del año de 1929 cuando Gaitán tenía 26 años de edad a sus 26 años de edad hizo una intervención para denunciar la masacre de las bananeras la matanza de 32 mil colombianos y colombianas porque reivindicaban ¿qué? reivindicaban sus derechos humanos frente a una multinacional estadounidense la conocida como United Fruit Company hoy llamada chiquita Brands muy presente en la historia de Colombia y muy presente en la violencia que ha padecido Colombia en el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI pero aquí en ese discurso Gaitán denunciaba la falta de verdad la verdad que quería ocultar el régimen pero denunciaba la impunidad y reclamaba un comportamiento decoroso de las fuerzas armadas en reivindicación de dos valores esenciales uno que estuvieran al servicio de la población colombiana y no al servicio de intereses foranos y dos reivindicando la soberanía nacional y esa reivindicación de derechos humanos por la verdad y en contra de la impunidad es lo que permitió desde sus 26 años de edad en esos días de debate memorable en el Congreso de la República que a Jorge Eliezer Gaitán se le llamara el tribuno del pueblo pero luego siguió desarrollando su carrera política y fue ministro de educación y fue ministro de trabajo y fue alcalde de Bogotá y cuando era inexorable su camino hacia la presidencia de la República cuando controlaba totalmente el partido más importante del país el partido liberal fue asesinado para desgracia de la población colombiana y desgracia de la humanidad nosotros hemos invitado a Gloria Gaitán en particular reconociéndole a Gloria su tenacidad Gloria tuvo que padecer desde la muerte de su padre toda la humillación del régimen y una humillación del régimen que no ha terminado en contra de ella ni en contra de su memoria ¿cómo es posible que un hombre tan importante para la historia de Colombia ¿cómo es posible que un hombre tan importante para Latinoamérica y el mundo hoy ni siquiera cuente con un adecuado reconocimiento histórico de su gran estatura histórica ¿cómo es posible que Gloria a lo largo de todos esos años no haya podido terminar el centro Jorge Eliezer Gaitán ¿cómo es posible que la hayan privado de su propiedad privada de la casa de su padre de que la hayan humillado como la han humillado el negro Gaitán le decían las oligarquías que él denunciaba con un tono peyorativo racista despectivo sí ¿cómo es posible cómo es posible que buscando en las páginas de internet uno no encuentre sino uno o dos discursos de Jorge Eliezer Gaitán y no pueda escuchar sino uno o dos audios ¿cómo es posible que ese hombre que reivindican los políticos manzanillos los corruptos que han destruido este país cada vez que hacen una campaña para tratar de atraer a las masas liberales que ese hombre esté abandonado en un rincón de la historia de Colombia el colectivo de abogados José Alvear Restrepo lo reivindica en su condición de humanista en su condición revolucionaria en su condición de un profundo transformador social porque e insisto para darle la palabra ya a Gloria Gaitán porque yo soy simplemente el introductor y el moderador de este debate esperando todavía que Piedad Córdoba llegue y cumpla el compromiso que asumió con nosotros hasta hace un rato de que contrario a lo que dice ese prófugo de la justicia colombiana ese prófugo de la justicia colombiana el señor Restrepo si es que señor se le puede llamar que los males de Colombia se deben al cadáver insepulto de Jorge Eliezer Gaitán no yo creo que Colombia sería diferente si las generaciones si las generaciones que hemos tenido la ocasión de sobrevivir al genocidio del movimiento gaitanista a la gran violencia de los años 50 y la violencia que nos consume hoy hubiésemos asumido como corresponde el legado histórico y la memoria de Jorge Eliezer Gaitán 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 sigue vivo por la solicitud de Gloria Gaitán el cadáver fue recuperado y fue sembrado y le sembró en posición vertical porque Gloria dijo Gaitán es semilla semilla de liberación Gaitán no es una víctima Gaitán es un héroe del pueblo colombial por tanto te doy la palabra Gloria te agradezco una vez más que estés acompañándonos en esta mañana y nuestro profundo reconocimiento a la obra de toda tu vida que quizás no se te reconozca en vida pero más temprano que tarde Colombia también sabrá agradecerte todo lo que has hecho por la recuperación del pensamiento y la vida de Jorge Eliezer Gaitán estoy inmensamente agradecida con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo por haberme dado la oportunidad justamente en esta coyuntura histórica que estamos viviendo de hablarle a las gentes que están interesadas en darle un vuelco a nuestro recurso histórico pero también bueno está llegando piedad de manera que le paso el micrófono a Luis Guillermo no prefiero que aplaudamos a piedad bueno yo no soy la moderadora pero sabiendo que piedad tiene que tomar un avión me parece conducente que sea ella quien tome la palabra y después yo que estaré aquí más tiempo hablaré cuando ella tenga urgencia de irse porque los aviones no esperan bueno bienvenida piedad sabemos las múltiples ocupaciones que tienes que tienes que tomar un avión en breve ya le habíamos dado la palabra a Gloria luego de una presentación sobre la vigencia del pensamiento de Jorge Líder Gaitán te hemos pedido piedad que nos hagas una presentación sobre esa vigencia del gaitanismo en términos de lo que significa para el conflicto armado de hoy para la lucha contra la impunidad para el respeto de los derechos humanos y las posibilidades de paz en Colombia te damos entonces la palabra y gracias Gloria por tu comprensión de los derechos humanos